Partiste con el carnaval Que llegó con ese verano Yo lo vi como un huracán Que te hizo volar en pedazos Pedazos de ti Juntos dados en mí Pedazos de ti Mirados por el camino Quisiste quedarte a jugar Tenías arena en las manos Armando castillos de sal Solías llamarme vasallo Pedazos de ti 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 Pedazos de ti